Con 23 países invitados y más de 70 artistas en la Colonia Morelos, para el mes de noviembre se llevará a cabo el quinto Encuentro Internacional de Moralismo, teniendo como país invitado a Argentina. El Gobierno Municipal de Mixquiawala, a través de las áreas de Cultura, Turismo, Instancia Municipal de la Mujer, Comunicación Social, Instancia Municipal de la Juventud y CAIC, por consigna del doctor José Ramón Amigo Bagalves, se enorgullecen a sumarse a este proyecto que encabezan los profesores Corona Bruno por medio de la fortaleza, con 50 vecinos de la comunidad y con el Movimiento Internacional de Moralistas Italo Grassi, el cual tiene su sede en Argentina. Es de destacar el apoyo, respaldo y contribución de la Sección 15 del CENTE, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo y la Delegación de la Colonia Morelos, impulsando la transformación a través del arte entre los países que formarán parte de este encuentro. Destacan Bolivia, Brasil, Congo, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Mozambique, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Argentina y México, con un número considerable de artistas hidalguenses. Este año las técnicas estarán basadas en su mayoría en desgrafiado, además que se realizarán algunas esculturas en piedra y madera, un mural en barro y otro en mosaico, porque solo sumando voluntades y acciones se logran grandes cosas. Estén muy pendientes de todas las actividades en torno al Quinto Encuentro Internacional del Moralismo en la Colonia Morelos, municipio de Mixquiawala, las cuales, por supuesto, les daremos seguimiento. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.